I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor, having his lips dripping with the words of a better position in another position. Soy una persona triste que elegante viste, tú nunca me vistes, solo me oíste, solo espero quitarme estos quistes, jura mi ser que desde siempre resiste, sé que eres delicada, tú que me quieres, no sé lo que mereces, solo lo que haces, hagamos las paces, olvidemos los tanques, olvidemos la guerra que nos vio nacer, luchemos en esta fría burbe, solo quien se lo merece sube, tú aún no me bajes de mi nube, me la juego por mí, no por ti, me he derramado en el fuego por mi ego, en este momento voy a ser el mejor hasta que lo conseguí, soy mártir entre los vivos y entre los muertos, los pequeños detalles no están pagados. En este mundo en el que vago ha buscado, tanto odio acumulado a putas y toyacos, no me verás sonriendo, me verás solo y con cascos, paso a paso en este camino tan largo, en este invierno al que denomino letargo, el ocaso del mayor diablo jamás creado, rodeado de dolor en esta vida sin color, al final caí yo en el error de creerme el mejor, pero por aquí también perdieron el honor. Cuando el reloj se tornó a mi favor y poco tardaron esos en copiarlo, escribo lo vivido en mi corazón marcado, si crees que puedes hazlo como yo hice hermano, pero no pises a nadie o perderás la mano, extraño tanto recuerdo llorando en mi cuarto, cuando nada sale bien y solo soy en llantos, si todo lo que tienes es lo que escribes harto, de falsos, de chusmas buscándote los cuartos, yo sufro en silencio porque canto, un hombre honrado es un hombre callado, sabes que tengo un sinfín de razones para seguir buscando algo que me haga salir de aquí, pienso que es un problema de respeto, aquello en lo tuyo no me meto, yo soy tan iluso respecto a ti, sabes que debo huir a más de mil, deja de reírte de mí de ser así, así que tú elige entre vivir o morir, lo que tú ves es lo que quiero que veas, lo que haces, ya estaba en la pangea, una vida entre sangre, una vida sin amor, esto es una guerra y yo soy el mejor francotirador, porque no echan la vista atrás y se tragan sus falsas palabras, es drama, líneas entre historias macabras.